Una excelente noticia recibieron las personas mayores de Puerto Natales que residen en el hogar de Larga Estadía Nuevo Atardecer. La alcaldesa de Natales, Antonieta Ullarzo, confirmó la continuidad del funcionamiento del establecimiento. Hemos realizado una visita de trabajo junto al coordinador regional de Senama, don Nicolás Soto, parte del equipo también del Senama a nivel regional y también del equipo municipal para poder empezar y dar el anuncio a nuestra comunidad que junto al Servicio Nacional del Adulto Mayor como municipalidad nos vamos a hacer cargo desde este primero de junio de lo que es la administración y funcionamiento del hogar de ancianos de Puerto Natales. Queremos dar tranquilidad a la ciudadanía, tranquilidad a las familias de los residentes porque en un convenio que hemos realizado como municipalidad con el Servicio Nacional de Adultos Mayores vamos a dar continuidad y por supuesto vamos a seguir entregando cuidado y protección a los residentes que ya estaban y en un trabajo a futuro vamos a ampliar la cobertura de este centro que ha sido tan importante para el bienestar de nuestros adultos y adultas mayores. Tras la decisión de CONAPRAN de entregar el comodato a Senama, esta última institución se coordinó con la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales para garantizar la operación del hogar. De esta manera se evita el cierre del establecimiento y se asegura la continuidad de los cuidados que reciben los 14 residentes. La alcaldesa Ollarzo, junto al coordinador de Senama en Magallanes, Nicolás Soto, y sus respectivos equipos técnicos visitaron el Hogar Nuevo Atardecer para recorrer las instalaciones, reunirse con el personal y comenzar a trabajar en el traspaso de la administración y funcionamiento del hogar. En la ocasión, la alcaldesa anunció que a partir del 1 de junio la municipalidad se hará cargo del hogar de larga estadía Nuevo Atardecer. Con este acuerdo se garantiza que el Hogar Nuevo Atardecer mantendrá su operación y continuará ofreciendo los cuidados necesarios a sus residentes, integrando un enfoque de mejora continua en la calidad de los servicios prestados.